Y a través de un comunicado, el secretario general del FMLN, Menardo González, se pronunció sobre los cambios en el gabinete de gobierno realizado por el presidente Salvador Sánchez Serén. El dirigente político de izquierda calificó los nombramientos como positivos, abriendo una nueva etapa en la gestión del gobierno. González también felicitó a quienes han sido nombrados en sus nuevas responsabilidades y les invitó a profundizar con su trabajo en la ejecución del Plan Quinquenal de Desarrollo. Gracias por ver el video.